Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 16 de abril Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel capítulo 4 versículo 37 La justicia no es algo que Dios posee, sino que Dios es. Dios es amor, y así como es amor, también es justicia. A veces, oímos decir que la justicia requirió que Dios hiciera tal o cual cosa. Sin duda, yo también uso expresiones semánticamente inadecuadas, puesto que el lenguaje humano es rudimentario cuando hablamos de Dios, ya que tropieza en su esfuerzo por describirlo. Dios es más grande que nuestra posibilidad de hablar, tanto que sólo el corazón puede expresar verdaderamente nuestra adoración a Dios. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo debían esforzarse para contar la historia utilizando palabras. A veces, es imposible describir lo que Dios es usando el lenguaje humano. Sin embargo, lo intentamos. Y aún, otras veces, cuando tratamos de explicar a Dios usando las palabras incorrectas, en ocasiones ponemos el acento equivocado en alguna palabra. Solamente el Espíritu Santo puede desenredar el lío en el que nos metemos. Gracias a Dios por su fidelidad. Recuerda, siempre que la justicia no es algo que esté fuera de Dios y a lo que Él deba adaptarse. La justicia no requiere acción alguna por parte de Dios. Dios obra en formas misteriosas, maravillas y milagros, planta sus pasos en el mar y cabalga sobre la tormenta. William Cooper Oremos Querido Dios y Padre, encuentro refugio en tu justicia, aunque no puedo expresar mi gratitud con palabras. El Espíritu Santo me ha dado capacidad para adorarte como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Música Gracias por ver el video